Auqui, el que vuelve, espera esa cuña, Auqui, pasó Auqui, ahí va Auqui, dejándola para Costa, Costa que va a meter la pelota para Mendoza, le quedó para Ceruti, que nace Ceruti, gol, 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 del pincha, gol de Estudiantes, gol del León, lo hizo Ceruti, el muchacho de Junín para más datos dice, que Estudiantes de la Plata está arriba, cuando se cumplen 17 minutos del segundo tiempo, Ezequiel Ceruti, el pocho Ceruti pone, el pincha 1, Vélez 0. Con mejor juego con esta jugada que a Costa cambia para la derecha.